El eterno sol cobijando A la vida que madura Fresca y fuerte da sus brotes Valientes en su hermosura Las flores nacen silvestres En lugares tan lejanos Hay un sentir que las une En el tiempo del verano Rainosas como las ramas Fuertes sedientas de sabias Somos flor de jazmín Perfumamos el mañana Crece, crece Brota el árbol infinito Crece, crece Verde el rumor del estío Nido de amor en tu rama No nacen alas sin pena Ya no hay frontera que pueda Separar amor y fuerza Somos la vida que avanza No vencerán primaveras Donde sea que yo ande Con todas mis soledades Donde sea que me quede Abrazaré a mis comadres Ay, rosas serán las coplas Como las abuelas sabias Viento azul de jazmín Como aroma de mañana Crece, crece Brota el árbol infinito Crece, crece Verde el rumor del estío Nido de amor en tu rama No nacen alas sin pena Crece, crece Crece, crece Crece, crece Crece, crece Crece Crece, crece, brote el árbol infinito Crece, crece, verde el rumor del estió Crece, crece, fuerte, todo el dolor en la flor Crece, libre, crece, con la verdad en la voz Nido de amor en tus ramas hoy Nacieron alas sin pena Nos nacen alas sin pena Nos nacen alas sin pena Crece, crecerá Nos nacen alas sin pena Sin pena Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.